En esos cinco días que estuve incomunicada, la Guardia Civil, bajo tortura, me obligó a hacer ciertas declaraciones donde me obligaron a autoinculparme e inculpar a otras personas en varias acciones, entre ellas las que me están acusando hoy mismo. Pero es que llegó un momento en que no podía negarme. O sea, me torturo y me obligó a hacer esas declaraciones. No, no son falsas todas esas acusaciones. El segundo día, viendo mi estado físico y psicológico, ya no sé, pero físico, o sea, me llevaron al hospital. Y ahí es cuando me pudo reconocer el médico y luego me llevó o me dirigió hacia diferentes especialistas porque tenía muy mala espalda, luego me miraron que tenía los cervicales movidas y, bueno, me sacaron fotos de todas las marcas que tenía de todo el costado, de los electrodos que tenía todo en carne viva, me hicieron una biopsia, etcétera, etcétera. Sí, sí, yo no ratifiqué esas declaraciones. Pero sobre todo, yo delante del juez, encima le conté el trato que había recibido esos cinco días de incomunicación. Gracias.